Todos debemos contar con un documento de identidad, por ello el área de la demuna de la comuna distrital llegó al centro poblado de Chiquitoy para realizar la campaña gratuita de trámite de DNI para beneficiar a la población, según lo anunció la jefa de esta área, Marcela Ochoa. La campaña del programa Grías, que es del Estado, está beneficiando a nuestro distrito y en esta oportunidad ha tocado programar el Chiquitoy. No, sin dejar importancia también a la población de Cartabio y Santiago de Caos se va a seguir programando campañas en coordinación con Renier. La sectación en Chiquitoy en sí recién es primera vez, al parecer no tengo otro conocimiento al respecto pero es primera vez que la Renier viene y es entendible que la población todavía aún no cree, no es creíble que Renier llegue hasta su comunidad. Pero en este caso ya las personas se están acercando, vamos a ver de alguna forma de facilitar a todos, de atender a todos. Renier está dispuesto y tiene servicio también y voluntad de ayudar a aquellas personas que han perdido su DNI, que no tienen documentos. Marcela Ochoa indicó que espera que la comunidad se interese por estas campañas y que el número de solicitantes sobrepase las 100 personas. Asimismo, expresó que la comuna distrital ha difundido la realización de esta campaña para que la población se entere. Bueno, siempre las atenciones de Renier en un promedio de 100, pero si es que hubiera más población para trámite de DNI de cualquier caso, pueden atenderlo. Sí, la municipalidad que es lo que brinda es el tema de difusión, el tema de lo que es mediante el personal de Demuna, nos facilita lo que es material, publicidad, volantes, material para hacer de conocimiento a la población y así brindar un mejor servicio. En esta oportunidad estamos en un local del Coliseo Roger Barriga Galarreta y que nos indica, nos provee de material logístico, equipo de sonido, lo que es también break, su almuerzo también para el personal que atiende y el personal de apoyo. Entonces, en ese sentido, estamos cumpliendo con Renier para que sí ellos también puedan venir en próximas campañas. La jefa de la Demuna indicó que aquellas personas que no pudieron asistir a esta campaña gratuita en Chiquitoy, este 15 de julio se estará realizando la misma campaña en la Casa de la Cultura en horario de oficina. Sí, si en algún momento las pobladoras de Chiquitoy y de Santiago de Caos no han podido acudir a esta campaña en Chiquitoy, también lo pueden hacer el día de mañana, viernes 15, en la Casa de la Cultura, de 9 también a 3 de la tarde. El procedimiento ya muchos lo conocemos, es el primero registro de Renier para saber la estadística y la cantidad de población, lo otro es la atención misma de Renier y la entrega de DNIs.